¿Cuál es la memoria de la memoria? ¿Cuál es la memoria de la memoria de la memoria? El año llega el 20, el 21, el 22 y ya me empiezo a acordar, porque yo me acuerdo de ir al golpe, estaba trabajando y me entero el 24 de la mañana del golpe de estado. Estaba trabajando en la mina Huemuela y en Malargua y usaba barba en esa época y dije, van a venir por mí. Entonces para que no tuvieran drama y que me dijeran, soy guerrillero, me afeité, pero sí que lo estuve esperando hasta el 12 de abril. Pero acá estamos. Así la pasamos mal, porque había un... hubo un antes, un durante y un después. Un antes del golpe de estado. Un durante que fue durante la prisión y los chicos desaparecidos que habían estado con uno. Y él después, cuando la gente es indiferente, que me quedé sin trabajo, que nadie te daba. Cuando conseguías un trabajo y se enteraba que vos habías estado a disposición del Poder Ejecutivo, porque salía en todos los diarios. Y bueno, esas son las... Nos echaban. Sí, nos echaban. Por eso te digo, pensemos la próxima vez. Porque una elección de presidente no es un partido de fútbol. Que vos sos hincha de un fanático de alguien, acá no. Pero a los dos o tres días, si perdés, a los dos o tres días se te pasa, te vas a tomar una cerveza y... Esto no, esto queda.